El remedio que acaba con 10 años de diabetes en tan solo 3 días con 3 ingredientes Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta al video y déjame saber desde que país estás viendo este video y cuantos años tienes La canela, vamos a necesitar 2 fragmentos de canela, la vamos a introducir en una olla junto con 250 ml de agua Esta corteza tiene poderosas propiedades medicinales que nos ayudará a prolongar nuestra calidad de vida Mejorando el funcionamiento de nuestros órganos internos y permitiendo mantener un control adecuado sobre los riesgos de desarrollar enfermedades como la diabetes Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, compartir este video con tus familiares y compañeros Tiene la capacidad de controlar y reducir los niveles altos de azúcar en nuestro cuerpo y los depósitos de grasa almacenadas en el tejido adiposo Por lo que también cuenta con los beneficios de ayudarnos a perder peso de forma totalmente rápida y segura Compártenos en los comentarios de que país eres y que tan seguido usas la canela en tu hogar La hoja de mango, vamos a necesitar 4 hojas de mango preferiblemente y la vamos a introducir en la olla Esta hoja posee muchas de las propiedades de la fruta como tal Y en forma de infusión de té se pueden extraer una gran variedad de vitaminas y nutrientes Que ayudarán a nuestro organismo a controlar y reducir los niveles de azúcar en la sangre Favoreciendo esto al control y prevención de la diabetes Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, compartir este video con tus familiares y compañeros Tiene la capacidad de actuar como un potente desintoxicante y descongestionante Lo que favorecerá también ante algunos procesos respiratorios y gástricos Permitiendo mantener un cuerpo mucho más sano y saludable Ya conocías estas propiedades de la hoja de mango y dinos si la habías usado antes El limón Necesitaremos un limón cortado en 4 partes para luego introducirlo en la olla Este fruto tiene una gran cantidad de vitaminas C y otras vitaminas y minerales que ayudarán A reducir los depósitos de grasa almacenada en nuestro organismo Las cuales en su mayoría son las responsables de retener el azúcar en nuestro cuerpo Y aumentar el riesgo de desarrollar diabetes Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, compartir este video con tus familiares y compañeros Es también una poderosa fuente de agentes antioxidantes y otros beneficios Entre los cuales podemos destacar la reducción de colesterol en las arterias Y el aumento del transporte de los nutrientes a través de la sangre Para llegar en mejor estado a todos nuestros órganos ¿Qué tan seguido consumes el limón y qué otros beneficios conoces? Colocamos la olla con los ingredientes sobre el fuego lento Y dejamos hasta hervir para luego tomar el tiempo y dejar por 5 minutos más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego, retira del fuego y sirve en una taza utilizando un colador para retirar los residuos Toma una taza de este té todos los días durante un mes y notarás grandes cambios en tu salud La diabetes es una de las enfermedades que se ha vuelto más común con el paso de los años Debido a la mala alimentación de las personas sobrepasando los factores hereditarios Pero gracias a las propiedades de este poderoso té, podremos reducir los riesgos y probabilidades desarrolladas No olvides activar la campanita para que estén al tanto de todo lo que investigo para ustedes De igual forma, nos ayudará a controlar los síntomas y efectos de la enfermedad Aún luego de haberla adquirido o heredado, permitiendo que podamos disfrutar de una vida mucho más sana y saludable Siempre y cuando ayudemos los beneficios de este té junto con una alimentación sana Si llegaste al final del video, te pido que me comentes un corazón verde en los comentarios Para saber que viste el video completo Suscríbete y activa las notificaciones para que te entere de todos mis videos Dale me gusta al video y comparte con tus amigos y familiares